Sí, efectivamente, nosotros en este momento estamos trabajando con el Ministerio de Obras Públicas para poner la cartelería de lo que son las zonas inundables, de las zonas seguras y la folletería que vamos a empezar a repartir ahora en estos días en los puestos camineros y también caminando la gente de Defensa Civil casa por casa. La idea es hacer un simulacro en la villa con, digamos, la puesta en funcionamiento de lo que son las sirenas que corresponden al sistema de alarmas tempranas para que la gente pueda tener, digamos, la referencia sonórica de la alarma en caso de que sea necesaria alguna evacuación. ¿Esto cuándo se va a realizar? Esto probablemente va a ser a mediados de la semana que viene, cosa que nosotros tengamos el tiempo necesario como para poner, digamos, la cartelería que ya se está realizando, como así también la posibilidad de difundir en toda la población, el tema de los mapas de zonas inundables, de zonas seguras que está, digamos, superpuesto con lo que son los mapas que nos proveen los satélites a través de Google Gears o los satélites nacionales. ¿Quiénes van a intervenir en este simulacro? ¿Defensa Civil, Bomberos, SAME? ¿Cómo va a ser? Exactamente, van a intervenir todas las fuerzas vinculadas a este tema de seguridad, entre ellos, bueno, obviamente Defensa Civil, la Policía de la Provincia, el SAME, también va a intervenir en el municipio de Rodeo, que a través de su intendente hemos tenido la mejor de las predisposiciones para, digamos, brindarle la mejor cobertura en seguridad a la villa, tanto a los pobladores como a los turistas que hoy actualmente están en el Rodeo, ¿no? Con las lluvias, las precipitaciones que se han dado en los últimos días, ¿ha funcionado normalmente? ¿Se ha podido probar este sistema? Sí, efectivamente, nosotros hace unos días hubo un par de lluvias que, si bien fueron mansas, fueron bastante copiosas, nos fuimos con el director de Defensa Civil al centro de monitoreo para chequear el funcionamiento del equipo, y realmente es importante decirle a la comunidad, agradezco la posibilidad de tu medio, estaba funcionando, realmente marcó un crecimiento del cauce de río, aproximadamente 14, 15 centímetros, lo cual nos demuestra y nos da la tranquilidad de que el sistema está funcionando.